¡Qué terrible! Una imagen que impacta. Un total de 23 vehículos de trabajo quemados en un nuevo atentado incendiario en la Araucanía. Esta vez en la comuna de Lumaco, donde dos grupos de encapuchados a plena luz del día... ...atacaron en seis puntos distintos, destruyendo 17 camiones, cuatro máquinas y dos camionetas. Hay sujetos desconocidos, ¿cierto? En dos grupos. Uno que actúa en esta ruta, en la P90, detiene al camión que está a mi espalda y el conductor huye. Todos los sujetos estaban premonidos de armas de fuego largas y cortas y proceden a quemar este camión. Luego se trasladan hacia el sector de la Ostería, que está a dos kilómetros de este sector... ...donde también hay quemadas de camiones. Todos los vehículos quemados prestaban servicios en la misma faena forestal. Los contratistas afectados denuncian escasez de vigilancia policial en la zona. Yo cuando salí de Pastene, llamé a carabineros, porque a mí me avisaron. Y me dijeron, nosotros vamos en 20 minutos, media hora más, vamos para arriba. Llegaron aquí a la hora y media acá. Un trabajador forestal y un carabinero resultaron heridos durante el ataque. La forestal Mininco, propietaria del bosque explotado, acusa que detrás del ataque... ...hay un grupo de violentistas que impide el desarrollo de las comunidades indígenas de la zona. Demuestra la estrategia que tienen estos grupos violentistas de amedrentar a todas aquellas comunidades... ...que están trabajando sin renunciar a sus reivindicaciones, pero que están por el desarrollo y por el diálogo. En el lugar del ataque se encontraron estas pancartas que exigen la liberación de presos mapuche. La organización Weichan Aukamapu se adjudicó el ataque. La organización Weichan Aukamapu se adjudicó estos atentados incendiarios y terroristas... ...pidiendo la libertad de narcotraficantes, de homicidas y de traficantes de armas. Estos ataques buscan infundir temor en las personas pacíficas, trabajadoras y esforzadas de la Araucanía. 23 vehículos de trabajo destruidos, el ataque incendiario más grande de este 2021.